El poder del swing Que salió la bomba y es pa' amanecer Que salió la bomba y es pa' amanecer Oye, jubi, tráeme la cerveza Tan, tan, ¿dónde están las mujeres? Oye, quito, milopienses El poder del swing Oye, quito, milopienses Oye, muchachos, ¿pa' quién es esto? Patinamba Bailando, bailando el poder del swing ¡Ósalo, baby! Bailando, cantando, cantando Bailando, cantando ¡Oye, nena! ¡Chequea este suiz! ¡Sigue, cariño! ¡Sigue la niega! ¡Freeme la niega! Cuando las mujeres lo開始 de mover que salió la bomba y abamá en el cariño que todo el mundo lo bailea y salió la bomba y se llama, ¡Carí! ¡Gracias! ¡Sigue, cariño! ¡A ti nada! ¡Sigue, cariño! ¡Y si no bailaste, ya es tu ley!